Para el 2019, yo no deseo crecer profesionalmente. No deseo dar la milla extra para echar para adelante a mi país, ni que mi familia vea un ejemplo en mí. Yo no lo deseo. Yo lo voy a hacer. 2019 es tu año. Lo creemos. National University College. Creemos en ti.